¡Suscríbete! 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 El duero le dijo a él, que dejó mi celular Cuando tú lo escuches, pedirán, no te atenderé de contestar Quiero volver a la emoción y tú tendrás que ayudar Cuando llegó la avería, luego le trajo suerte ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 que me solicitaban, hay algo que se llama y te vas, te vas, y claro que vamos a conocer con esa melodía